Cada mañana se nos da la cara Al despertar Cada palabra que le pronuncié Lo hacía soñar No era raro verlo en el jardín Corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar Sin duda era feliz Una buena idea, cada cosa sugerida Ver la novela, la televisión Contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio De la seducción Las peleas, terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío no hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Con toda la dulzura Santa Crescina Javier Díaz Y un día era una aventura En la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y leía Cada acariciar Viva va al fuego A nuestra chimenea Y era sencillo pasar el invierno En compañía Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Al suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Cuando el día llegue a su fin Me va a extrañar Na-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Gracias por ver el video.